En esta oportunidad nos encontramos en la delegación de Villa Jardín de Reyes celebrando y festejando lo que va a ser el segundo festival de Lumita y la tonada de Pascua al cual lo queremos invitar el próximo domingo 7 a partir de las 11 de la mañana hasta las 18 horas. Bueno, en el marco de lo que es el festival van a haber espectáculos musicales acompañando todo lo que es la jornada. Va a estar Pucho González, Grupo Quebracho, Celeste y Oquincha, Alex Bandoneón y por supuesto al ser un evento de copleros está presente la copla. Hablar de una tonada de Pascua es hablar de una forma de cantar la copla diferente muy relacionado con lo que es la religión católica. Acá se canta. El verso literario, digamos que es la copla, está más destinado a un sentimiento, a una tradición, ya no carnavalera, pero en una tonada diferente. Nosotros vamos a ofrecer en este segundo festival de Lumita, humitas tanto hervidas en agua y al horno. Y también vamos a tener una variedad sobre el choclo que va a ser pastel, budín, tartas de choclo, una variedad y también cosas dulces. Junto con esto, una tarde, como ya les comentó la directora de turismo, con presencia artística muy variada, poder considerar estas propuestas como tantas otras que el municipio organiza en distintos espacios, en distintos lugares de la ciudad, siguiendo estas políticas de descentralización de propuestas. En el mismo sentido de todos aquellos festivales que se organizan aquí, en la delegación de Villa Jardín de Reyes, este festival tiene el carácter de solidario, la entrada es un alimento no perecedero. Después se realiza, como siempre lo hemos hecho, la entrega a las distintas ONG.